¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Que por el momento jugaron muy bien, pero sobre todo hoy destacar el carácter del equipo y la gente que entró fresca de afuera que también con esas piernas frescas nos dio esa frescura, esa buena interpretación del momento del partido que es muy importante, que la gente también que entre de afuera no dé cosas. ¿Qué explicación futbolística de esa reacción del equipo parece que ha sido más profundo en ese tramo final? Sí, después como que quizás un poco nos soltamos un poquito más, es verdad, nos soltamos, nos sentimos un poquito más cómodos en el tramo final del partido. Pero sí que nos falta trabajo, nos faltan conexiones, pero también hay algo muy para destacar que es la insistencia, es el carácter del equipo, la vergüenza de perder o de estar perdiendo y dar vuelta a un resultado que en el fútbol hoy contra cualquiera es muy complicado. Y el equipo hoy lo ha hecho, así que también tenemos cosas muy positivas hoy en el triunfo de hoy. Se ha hablado mucho durante todo el grano de la posibilidad de salir a dar el grupo, un jugador que venía de tercero de misión, que ya se ha decidido el equipo. No sé si el gol de esta noche, ¿cambia algo o la decisión está tomada de salir con el primer equipo? ¿O no sé qué valor le das al jugador y quién merece el gol? No, la decisión está tomada, estamos analizando el plantel, la decisión está tomada ya de hace varios días que se va a quedar con nosotros, Alex, es un jugador joven, un jugador con unas características que estamos buscando y bueno, lo tenemos acá, así que lo queremos aprovechar. ¿Cómo está Julio Gratia? ¿No sé si se ha ido con la acción o con Machado? Sí, bueno, Julio tenía amarilla y se le salió el hombro, estaba con dificultades, no estaba cómodo dentro del campo porque tenía una molestia muy grande, cuando corría él notaba mucho esa molestia y bueno, con la amarilla y con la salida que se salió un poquito el hombro, prefería hacer el cambio. No sé si estás diciendo lo que haría el mercado de la Diego, no sé si esta semana de la Cuba posee un sopanamiento de la garantía, no sé en ese sentido lo que hicimos. Bueno, como dijimos el otro día, todavía el equipo no está cerrado, ya veremos los movimientos que puedan llegar a haber ahora en estos últimos días, que siempre es importante, el mercado no es fácil, pero bueno, pero más allá de esto yo creo que empezar el torneo, que siempre hay expectativas, hay un nerviosismo normal del primer partido, de jugar contra un equipo joven, contra un buen equipo y aparte, bueno, sabíamos que se iban a motivar mucho de jugar contra nosotros, todos se sueltan y no es fácil, no es fácil porque te exigen, tiene un buen ritmo y bueno, cuando no se dan un poquito la situación en el partido de la manera que no hubiera gustado llevarlo un poquito mejor, obviamente que hay momentos en el partido que se sufre, pero bueno, te vuelvo a repetir, el final también es importante, que un equipo tenga el carácter y poder dar un buen resultado, esas situaciones yo las valoro mucho, ¿verdad? Más allá de que está claro que recién estamos arrancando. ¿Qué valoración hace que hoy domingo, nueve y media noche, haya venido a más de mil personas en denuncia al día del partido? ¿Qué valoración hace y cómo poder perpetuar esta victoria para que estacemos a alguna gente a la anterior? No, espectacular, espectacular, la gente que se ha desplazado, sabemos las dificultades que siempre son los desplazamientos para la gente, en todo sentido, el recibimiento que no han hecho, cómo han apoyado en las tribunas que se han sentido muchísimo, bueno, es una inyección anímica importantísima, que nuestra gente esté al lado del equipo, bueno, y hoy por suerte el equipo le pudo dar la alegría de la vuelta a casa, contento, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante. En casa no tengo ninguna duda que la gente va a apoyar muchísimo, la gente se está haciendo socia en un gran número y van a seguir haciéndolo, bueno, en casa tiene que ser nuestro fuerte, ¿verdad? Tanto por el campo, por la gente, por el equipo, esa unión, no tengo ninguna duda que va a estar, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? No, bueno, tenemos trabajo, tenemos trabajo, ya lo hablamos anteriormente, tenemos que conectarnos un poco mejor entre nosotros, intentar tener muchos más momentos buenos durante los partidos, pero bueno, sabemos que estamos arrancando, sabíamos la dificultad de este primer partido, de jugadores que han venido todos en diferentes etapas, diferente de la parte física también a ver cómo los vamos llevando, una pretemporada también cargada de partidos, y no nos permitió quizás en algún momento trabajar lo que nos hubiera gustado, pero bueno, también el equipo se fue formando prácticamente al final, ¿verdad? Hay jugadores que llegaron, tienen una semana, entonces, son dificultades, pero bueno, los chicos, la verdad que se están haciendo, se está haciendo un muy lindo grupo humano, que eso es fundamental para nosotros, el grupo humano, el compañerismo, la humildad para trabajar, y eso lo tenemos, de a poco se están conociendo, nos estamos conociendo, y bueno, no tengo ninguna duda que el equipo tiene que ir a más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.